El 19 de septiembre, Jesús Alzamora reapareció en sus redes sociales después de estar ausentes desde que salió a la luz su ampay con desconocida mujer en Colombia, pese a estar casado con María Paz González Vigil. El pasado 16 de septiembre, Magli TV La Firme publicó un video donde se ve al actor en una discoteca, bailando y besando a otra persona que no es su esposa. Lejos de pronunciarse sobre el ampay o respaldar las palabras de su esposa María Paz, Jesús Alzamora ha optado por publicar un nuevo capítulo de su espacio Asmelataba, donde entrevista a los actores de Sube a mi nube, cinta inspirada en la historia de Nube Luz. Buen día, Asmelataba llega al set donde se grabó la película de Nube Luz que se estrena hoy. Aquí todos los detalles, escribió el actor, que pudo como fondo una escena de la película y la canción del show infantil. Esta publicación significaría el retorno de Jesús Alzamora en las redes sociales, evitando referirse a la polémica situación que hoy lo envuelve. Comparten imagen juntos tras ampay. En una siguiente publicación, 20 de septiembre, Jesús Alzamora compartió una imagen junto a María Paz, demostrando que siguen unidos pese escándalo. Caminata matutina, escribió, no dando mayor detalle a la polémica que los envuelve. La modelo, por su parte, compartió la foto donde se les ven muy sonrientes y abrazados. Chau, chau. Esperamos más. Pilar Guapaya dice, ¿por qué no dicen nada que María Paz es ex de Jovan? ¿Qué opina Jovan sobre el sucedido de su ex? No sabía que... No me quedó. Pero... Ah. Ah. Uy, chucha. Así cambia la perspectiva. No, 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 huevo. No, no. No sabía yo que... ¡Esta noche! Esta noche, otra vez sin tu vida, la tipe, esta noca, no te olvido, te buscaré, bandido. No, güey, güey, prena, baja Lucas, pero también, seguro. Sí, pero somos muy amigos desde hace muchísimos años. No tienen absolutamente nada que ver. Mi defensa a ella es porque la conozco bien. Es más, antes de hablar del tema dije, ¿no? Mi esposa y yo somos muy amigos. No, sí, yo sé, yo sé. Solo que ya... No, pero está bien, está bien, está bien. Sí, no es un secreto. Es más, alguna vez hemos hecho un live y lo hemos comentado. Sí, no, 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 no. Yo conozco a María Paz desde antes de que sea mayor de edad. De hecho, la conozco desde muy joven. Porque es prima de la mamá de mi hijo mayor. Entonces la conozco desde muy chica. Y me parece que es una chica, siempre ha sido muy correcta. Es exacta. Tú no la conoces. Es como la gente la ve en la república. Mucha gente en la que le critica, me dice, está actuando con las redes. Y la verdad es que, por quienes la conocemos, la parte que más duele es que saben que no actúa, sino que ya es así. Víctor Caballero dice, ¿me estás diciendo que Quédate era dedicada? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Escúchame! No, no, tienen sus coordenadas. Sí, sí, sí. ¿Qué? Justo en la época que... De zombies polares dice... La Pau Superchal. Me encanta, literal, nadie se salva. Un abrazo, me gusta. Pero escúchame. Escúchame. Pero sí te quiero preguntar. Es increíble. Oigan, te están quemando por todo. ¿Qué hubiera pasado si nos perdíamos de yo a Miguel C. Fernández? ¡Increíble, weón! Un abrazo. 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 Lo que sí te quiero preguntarte y decirte, ¿no? Yo hemos hablado mucho de tu música, pero Quédate es una canción muy potente. Gracias. Muy feeling. No, Jesús Alzamora, tú no. Pucha, con estas imágenes ya dejamos de creer en el amor, pues pensábamos que Alzamora y María Paz González Vigil eran la pareja perfecta, el matrimonio que nada podía derrumbar, pues nunca nos imaginamos que podríamos verlo entregado al perreo y chapando con una mujer que no es su esposa. Antes de ir al detalle de lo que pasó en Medellín, Colombia, recordemos que hace unos días María Paz lloraba desconsoladamente, luchando por lo que más ama en el mundo, su familia. Jesús Alzamora la abraza y la contiene. Este denario significa los tres años. Pero esta pareja ha llenado todas sus redes sociales con sus innumerables muestras de amor, viajes juntos y hasta un podcast donde han contado sus momentos más íntimos, demostrando que disfrutan todo juntos. Mi cama tiene una cabecera que no me llevo a agarrar, pues porque es muy alto. Pero a la gente le gusta el detalle, entonces la cama y como la cabecera está... Te van a alucinar los enfermeros. Bueno, la cosa es que yo estaba pero montando el caballo de una manera... El potro salvaje. Ya, entonces terminas de delicioso y... Relaja, ven. Relaja. Esta relación nació hace 14 años, cuando él polisonteaba en un programa y María Paz era una de las modelos más deseadas del momento. Así hicieron click, pero fue la revista de La Urraca la que ventiló que ellos estaban juntos. Ya, escucha, ¿me has visto en la última revista? Y yo, perdón, ¿qué? ¿qué estás hablando? Él era la verdadera Grace y yo, ¿qué estás hablando? Fue muy chistoso. Y bueno, lo tomamos muy bien porque... Pero en paz, no era simplemente... Ya estábamos saliendo. Ya estábamos saliendo y... Pero sí fue como una cosa que nos hizo público sin... Sin querer queriendo. Sin esperarnos, sin querer. Porque tú tienes esa cara bonita. Es así que con varios años de pareja se casaron. Y el año pasado, en diciembre, cumplieron cinco años de matrimonio. Él a su estilo se llevó comprándole flores a su esposa. Dice que ella siempre reclama porque nunca es romántico. Y para este video, él se inspiró, haciendo llorar de alegría a María Paz González Vigil. Pero ahora sí vamos a lo bueno. Y es que este patita, que se pinta como el último romántico, como el esposo del año, no sería así. Estas imágenes toneando en Medellín nos llegaron al Chimefono y pertenecen al 19 de agosto del año pasado. Por eso, fuimos a los registros migratorios. Y ahí claramente, vemos que el 17 de agosto de 2023, al 20 de agosto, Jesús Alzamora estuvo en Colombia. ¡Qué raro que justo esos días, él no subió nada en sus redes sociales! Y se preguntan, ¿dónde estuvo su esposa? Pues ella aquí en Perú. Su registro muestra que regresó de Colombia el 17, justo el día que Jesús Alzamora partió a tierras cafeteras. Estas imágenes del 19 de agosto de 2023 se grabaron en la discoteca Perro Negro. Esa que en Medellín está recontra de moda, donde van todos los reguetoneros. Bueno, Jesús Alzamora llegó por ahí y lo vemos en la disco solo. Pero después de un rato, esta chica le baila pegadito a los perreos de moda. Y no solo fueron esos tipos de baile pegadito. Ella se cuelga del cuello y se estuvieron dejando llevar por la música y el calor. ¡No mires esto, María Paz! Porque Jesús se chapó a la rubia. Y esta noche tú no lo te botas. Dile que tú no estás sola. Que tú estás conmigo. Parece que estaba preocupado. Se toma la cabeza, mira a todos lados. ¡Pucha! Nada preocupado. Le ponen una de Daddy Yankee y se pone en modo tonero. No conocíamos así a Jesús Alzamora. Y la rubia, ¿dónde está? Ella, ahí vuelve a la carga. Se cuelga del cuello y él se va hasta abajo bailando. La chica se acerca y él estaría pensando que todos son paisas. Pero de hecho, había un peruano que lo grabó. Y registró estos chapes a ritmo de reguetón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!